Los amigos y amigas que se encuentran aquí esta noche, la bonita canción que dice El Buque. El Buque fue el mundo de más potencia para sacarle el fondo del sol, que para sacarle prendidas hermosas que yo en tus brazos quisiera estar. Quien pudiera besar tus labios, que se oye azúcar o se van de miel, que yo en mi pecho llevo grabar, te pose lo de esa mujer. ¡Gracias! 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 Cuando te mire por ver en primera, te pondrás un corazón de miel. Que yo en mi pecho llevo grabar, entonces logré saber. ¡Sale, Juan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!